bien vamos a hacer el 68 esa música de sito viva quito en el tutorial bien voy a sacar aquí ya aquí dice los vectores a y b forman forman los lados consecutivos de un hexágono regular no esto es un hexágono regular a ver si nos ayuda esta vaina ya perfecto bien los vectores a y b forman lados consecutivos de un hexágono regular es decir que esto puede ser a y esto puede ser de lados consecutivos el extremo de a o sea esto coincide con el origen de b perfecto entonces está bien dibujado en función de a y b hallar los vectores que forman los otros cuatro lados bien si esto es un hexágono regular lo voy haciendo así los más fáciles primero entonces si esto es a este es menos a menos a sería el primer lado menos a luego si este es b el de acá sería menos b el segundo lado bien y para llegar a este vector de aquí a este vector de aquí yo voy a hacer lo siguiente yo le voy a cruzar esto acá le voy a cruzar esto acá y le voy a cruzar esto acá si entiendo esto de esta manera yo puedo decir lo siguiente fíjense que esta línea de aquí es igual a esta línea de acá ya y este vector de aquí debería ser este vector de acá entonces yo parto de aquí y digo b b y este de aquí sería menos a igual a este lado que es igual a este de acá por lo tanto ese lado es b menos a este de aquí es b menos a y como este es b menos a bajando este que va para acá subiendo sería a menos b a menos b es por eso que aquí tenemos b menos a punto y coma a menos b a menos b